¡Buenas! Bienvenidos al episodio número 51 del podcast Fotografía Stock. Hoy tengo conmigo a José Luis Carrascosa de David Agüero. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Sí, muy bien. Pero se te ha olvidado. Tienes a David Agüero, a José Luis Carrascosa y a tu Mac. Y al Mac, al Mac, al Mac, al Mac. ¡Claro! Al Mac, luego hablamos del equipo porque hay más cambios, hay más cambios. Y la verdad es que estoy impaciente. Y tenemos otra cosa hoy también. Tenemos de nuevo a Bluikea, la mejor web para hacer webs para fotógrafos. Nuestra web. Nuestra web. Y bueno, y la de tantos otros de fotodineristas que ya sabéis que tenéis un 15% de descuento a través de nuestro enlace. Lo vais a poder ver en las notas del programa. Nos vuelve a patrocinar unos cuantos episodios del podcast. Así que muchísimas gracias desde aquí. Un saludo y un abrazo a Jesús, el CEO de Bluikea, que es una gente majísima que nos ayuda muchísimo con el patrocinio de este podcast. Y bueno, también pues nuestras webs las tenemos ahí en Bluikea. Yo sé que seguís sin vender. No es sin vender, no es sin vender. Que no hemos puesto la tienda. Claro. Sin querer vender. Claro, pues eso. ¿Cómo quieres vender si no puedes la tienda? Pues sin vender. Pero bueno, tengo mi página ahí que mola un montón. Por lo menos esta... No, y el porfolio es muy admisible. Yo también estoy en contacto con la mía. Sin complicaciones. Han quedado muy chulas y... Sí, muy cómoda. Y yo de hecho estoy pensando en que la voy a cambiar entera. Que pronto me voy a rayar porque me moló la tuya, José Luis. Yo soy artista. Y cambiaré la que tengo y... Como esta es el sencillo, cambiarla. Y ponlo una de artista. De artista, pero con tienda. La terminaré. Sí, es el sencillo. ¿Sabes? Claro. Y bueno, ¿y de qué más vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las fotos que se van a vender en agosto. ¿Vale? Como cada mes, pues ya hemos empezado el mes de julio. Y como siempre, Shooter Stock nos dice que es lo que se va a vender en el mes de agosto. Bueno, en el mes próximo. La primera foto, ¿vale? Bueno, las temáticas son bastante recurrentes, muy parecidas al mes anterior. Supongo que están de vacaciones y no tienen ganas de comerse mucho la olla. Y la primera foto es como tétrica. Este pobre niño parece Chucky. Pero mola, mola. El típico de la línea peli rojo con los refletes colorados. Y tú dígate lo que estamos haciendo, muchachos. Lo que hacemos nosotros todos los días. Dormimos. La siesta. La siesta. Este debe ser estoquero. La siesta practicando ya. Bueno, ¿qué nos piden? Tendencias vinculadas a estilos de vida. En términos nórdicos como... Eso sí que lo he ido, Lalo. ¿Vosotros que habéis estado ahí por el norte? Sí que lo he... ¿Lo del qué? Escucha eso que lo explique el niño. Qué milenio. No tengo ni idea de lo que significa. Ni Lago, ni UMAG. No tengo ni idea. Pues... Yo sé lo que significa siesta. Lo mismo significa. Pues eso. Pues... Sí, porque... Luego, mira, la segunda. Personas contentas en posiciones cómodas. Pero es que tú fíjate. Sí, los he estirado en una marca de puta madre. Abajo del todo, o sea, el quinto guión, pone formas de vivir y viajar sin prisa. Sí. Que plantean hacer una pausa para admirar la vida y reflexionar sobre ella. La hostia. Ahí va. Eso va a hacer un retiro vipassano, eso. Es una historia así. Ahí va. Eso refleja lo que es la vida. Así vivo yo. Así vivo yo. Viajando sin prisa. De hecho, que llegué ayer, tío, del evento de Madrid. Literalmente. O sea, yo... Uy, Dios. Que ayer llegué a casa, tío. Que no había llegado a casa todavía. Es de... Ah, es verdad. En peñíscola. O sea, bueno, mira, estamos para la audiencia. Estamos grabando esto. ¿Qué es día hoy? 9. 9 de julio. Y el evento fue 30. Yo me vine a Madrid de 26. Y llegué ayer. Sí, sí. ¿Y qué tal por ahí? La hostia. La hostia ha habido hasta el que era 100%. Además, ahí, joder, tío. En la playa. Calocito. De coña. Comiendo. Que flipas. Ahí tú te vuelves loco. En la playa. Buah. Brutal. Aquí, desde aquí, un abrazo a Jean Paul. Muchas gracias, tío. Porque ha sido brutal estos días. ¿Iba con su sombrero? Iba con el sombrero, pues en el sol, claro, tío. La hostia. Yo sigo una. Yo sigo una abrazo a Jean Paul. Y muy guapo porque hicimos... Hicimos unas sesiones, tío. Me conseguí... A través de Instagram conseguí unas modelos. Y le hicimos una sesión y a la chavala le gustó tanto que hicimos una sesión con el hijo al día siguiente. Se vino con un niño de tres añitos y hicimos una sesión muy, muy guapa. Con las piñas. Y empezamos a echar piñas a la piscina, lo loco. Qué citazo, ¿eh? Porque eso... Por cierto, el primero del curso, del curso presencial, ya ha vendido una foto, ¿eh? Yo no la sé. No, están vendiendo varias ahí. Con el tema de las piñas... Sí, sí, sí. De hecho, ¿quién fue el que se llevó el premio? ¿Daniel? No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. No recuerdo, pero sé que alguien ha vendido una foto de una piña. No, ya no sé. Esa fue la primera, pero que ya llevan vendidas varias ventas. Yo creo que la mayoría de los que participaron en el evento ya han perdido. Sí, sí. Bueno, vamos a ir con el de las tendencias, mira. Seguimos con la lista, ¿no? Lo siguiente, problemas médicos y de salud. Fíjate en la imagen que nos enseñan, que es un chico negro con el médico negro también, bueno, el enfermero, ¿no? En este caso. Sí. Y que dice tratamientos como la quimioterapia, las mamografías y los diagnósticos. Problemas de la piel con los eczemas y la psoriasis y tratamientos. Eso es lo que está al día. ¿Sabes? Claro. Es lo típico. Y luego, fíjate en el último punto que te dice trastornos no visibles como la dislexia, la demencia y el Alzheimer. ¿Cómo haces una foto de un disléxico, tío? Esos son los que confunden los colores, ¿no? Tienes que comer mucho el tarro. Claro. O sea, la derecha y la izquierda. No, esos son los atómicos. Los disléxicos. Los disléxicos son los que, sí, se confunden las cosas. Claro. Y mirad, no sé, algo como señalando a un punto o algo así, no sé, es muy raro. No sé. Yo qué sé, sí, sí. Es raro, claro. Con dos flechas ahí todos liados, ¿sabes? Puede que darle a la cabeza. Puede que darle a la derecha. Pero bueno. Hay que darle a la cabeza. Mira, lo bueno es que no hay mucha competencia con esto. No. Si lo haces bien, vas a vender. El siguiente es métodos para fomentar el bienestar. Y está una gente ahí haciendo yoga. Pero tú fíjate. Pero, o sea, ¿cómo está? Porque la foto no es nada del otro mundo. Porque es un interior, el típico pasillo ahí a lo cutre. Sí, sí. Pero tú fíjate como el que está en primer plano como relleno. Está como mirándolo. Ese que lleva la malla con el rojo de la camiseta como rellena. Rellena mucho. Es muy importante, ¿eh? El tema de... Sí, sí, sí. Claro, porque es un interior y al tirar de rebote al techo, al típico jincho. Nada, ni está recto. O sea, fíjate lo sencillo que es. Y además las líneas de las colchonetas no están rectas. Lo que se ve. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Y el siguiente, este es clavado, el que vimos en el pasado, creo. El de asuntos ambientales, que me suena que es hasta la misma foto, ¿no? Espera, 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 va muy rápido, dale. Vamos a ver muy parecidas. Y el último que salen los niños recogiendo. Y otras formas de adivinación. Ojo, 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 ojo. Mira, lecturas psíquicas, terapia mental. Como lectura de mano. Clarividencia. Yo tengo la bola. Yo tengo la bola esta, la que utilizamos en fotografía, tío. La tengo por aquí arriba. Joder. ¿Sabes? Que eso es para leer el futuro. Cuidado eso. A ti, niño, te plantamos un sombrero ahí. Ahora hay que ir a hacerle fotos a la pitonisa, Lola. Sí. Claro. Te ponemos ahí en el retiro. No, no, mejor. Mejor es la grafica. Te damos una sesión de fotos. Y vamos. Claro, yo me dejo. Y que, por cierto, por cierto, a la audiencia que no participó en el evento, que ellos descumplieron la apuesta, ¿eh? Tengo unas fotos que salís ahí. Vamos, parece que... A ver, sí, ahí está. El niño está soplándole la nuca. Claro. Y, José, se pone nervioso, porque se pone muy nervioso. Empieza a temblar y... Bueno, vamos al tuntos. Yo también. Tú fíjate. ¿Qué hice? Claro, es que lo mismo. Es que ahora hay una fiebre, ahora, con el tema del plástico. Pero fíjate, fíjate en la foto. ¿No te suena la foto del mes pasado? Sí. Ya se está vendiendo. Ah, las fotos que hicimos en el estudio. Bueno, de hecho, tú, la última clase que hemos publicado... ¿Cuál era? Ya se está vendiendo de... Ah, sí, lo del vídeo. Que, por cierto, el día anterior hubo tormenta, y que no lo dije en el vídeo, y ahí estaba el agua muy sucia. ¿Te acuerdas la sesión que hicimos del...? Y por eso la tienes en macro. Pues de esas se están empezando a vender. ¿La subiste toda a micro? No, no, no. Al final la tiré para micro. No me convencían del todo. Pues esta sesión estuvo muy guapa. Y se está vendiendo. Todavía no he podido editar ni las fotos de la primera sesión. Es que no he editado nada. O sea, ni del evento nuestro. Ahora cuando llegue, esta mañana empezó a editar algo. ¿Qué más nos dicen aquí? ¿Qué más nos dicen aquí? Bueno. Técnica de reciclaje, reducción, desperdicios... José Luis, he visto a Óscar, que ha hecho unas fotos muy chulas de bicicleta. ¿De qué? ¿Ah, sí? Sí, en la bici, sí. ¿Dónde las ha puesto? No se ha colgado. Ah, no lo he visto. Y personas que practican la filantropía como los voluntarios y las iniciativas de extensión comunitaria. Bueno, piden tema reciclaje, que eso es lo que venden. A ver... Sí, básicamente. Claro. Lo más fácil, lo más sencillo de hacer. Una semana recopilando plástico en casa... Bueno, es que ni eso, o sea, con las botellas de casa y... Bueno, como podéis hacer, como hizo José Luis, que para hacer la sesión de las niñas, pues se fue a comprar agua. Se compró la botella viena. Y la tiró. ¿Cómo, cómo, cómo? Pues para hacer la sesión de reciclaje. Sí. Que nos faltaban botellas y terminaste poniendo a comprar agua. Ah, sí, sí, claro. Y la partí, venga, dale. Nos la bebimos y venga. Ya está. Pues así. Esto es muy sencillito. Y, bueno, en la academia colgué una sesión muy guapa de... De reciclaje en un pantalón. Que esa era la verdad. Sí, sí, sí. Esa me decía mucho la pena. Y, ¿qué más? Bueno, lo de los medios de transporte de bicicletas y tal, los patinetes eléctricos. De eso ya tengo pensado hacer algo de esto del tema de patinetes eléctricos. Pero, claro, yo no sé a nivel mundial hasta qué punto está tan de moda, no lo sé. Aquí en España, desde luego, que está muy tan moda. Yo no lo había visto. Ya. En Madrid te está muy bien. No, claro, en Barcelona no hay tanto. Esto es lo que me tira para atrás de hacerlo. Lo que me ha tirado para atrás. Pero, bueno, yo creo que también está muy bien porque... Claro, si lo tienes, ya está. Ya. Sí. Yo lo haría. Y, de hecho, las motos eléctricas, en Barcelona hay muchas motos eléctricas. Y son de estas que no tienen radios, que ya se ven una moto que es un cacharro distinto, ¿sabes? Eso es lo que sería una cosa normal. Todo esto yo creo que también puede vender mucho. Porque no hay tanto y, bueno. Bueno. Pues ya está, tampoco hay mucho más por aquí. ¿Sabes? No, estas son las fotos que se van a vender en agosto. Bueno, este mes a mí me está yendo muy bien. Pero está todo el mundo así. A mí, sin embargo, me va bien. Supongo que la gente a nivel mundial empieza en las vacaciones y hay como picos de... Agosto también. Pero luego septiembre y octubre son bastante buenos. Sí, claro. Todo el mundo se pone las pilas. De hecho, es un muy buen mes para producir. A mí me va bien. Yo no sé, pero a mí, la verdad, que no tengo queja. Me mantengo. Bueno, pues nada, copiar todo lo que ha dado José Luis. Si hace una sesión con gemelas, pues cogemos una gemela. Tengo para septiembre una constructora de guitarras coreana. En Madrid. Un taller. He estado esta mañana con ella allí, el taller, y me lo dejará todo apañado para primero de septiembre realizar la sesión. Yo la semana que viene, que el sábado me voy a Mallorca unos días, uno de los chicos del evento, que estaba ahí en Madrid, que vino desde Mallorca, ya me ha organizado una sesión allí. Así cualquiera, eh, que los ponen, pero vamos. La hostia, me gustaría a mí viajar y que me pusieran sesiones. Yo, el que quiera que hagamos sesiones, que me escriba y ya está. Vamos, a lo que sea. Yo sí estoy en el sitio y hay... Y además, lo fuerte es que me he cambiado el equipo. Lo he dicho antes. Vas a echar de menos. He vendido ya la Canon 6D, ya está vendida. Vendí la Sony a 6000 y me he comprado la Sony a 6000. No te vas a arrepentir. Y, bueno, no, yo tampoco pienso que no. Tengo muchas ganas. Te ha cambiado la vida ya con tu Apple. Porque tenía tres y es un Cristo. Y... Apple. Claro, sí. Joder, con el Mac, también me he cambiado el móvil. Sí que lo puedes ir como de cualquier manera. Tengo un montón de problemas. Me he pillado un iPhone. Y... Un iPhone. Es que al final es que lo que hay es que no es así. Por el vídeo que hicimos contigo, José Luis, en la piscina, tío. Claro. Me he flipado. Que es que eso se amortiza solo. O sea, un buen móvil que te grabe en 4K, va a hacer vídeo este puto día. Y ya está. Que no tiene más historia. Vas a comer, te haces un vídeo de la comida. Vas a no sé qué, te haces así todo el día. Te pagas el móvil y te pagas la marca. Te pagas las emociones, tío. Sí. Pues encima el chico no me ha llegado la cámara todavía. Entonces me voy a ir a Mallorca. Espero que con el móvil, que tampoco me ha llegado. Y me voy solo con el móvil y le he dicho, digo, hostia, es que no tengo cámara, me da mucha rabia. Y me presta una 7-2 que tiene ahí de sobras, de segundo equipo. Claro, tío. Y igual solo me voy a llevar la 3K, que ya la tengo aquí encima de la mesa. Sí, cabrón. Viajo ligerísimo, hago la sesión y vamos, me voy a pagar el viaje, pero de largo. Joder. Pues nada, pues ya sabéis toda la peñita lo que hay que producir. Sí, sí, sí. Muy sencillito, es muy sencillo, la verdad, muy fácil. Sí, es muy fácil. La verdad es que el que no quiere, mira, yo no sé porque había gente que decía, hostia, que no encontramos modelos. Sí, hay modelos por todos lados. Aquí el que no ocurra es porque no ocurra. Claro, estrangulando, estrangulando. Asaltando gente en el tren. A lo fuente. Estrangulando y ya está. Bueno, chicos, pues programita corto hoy. Ahí, 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 ahí. Nos vemos. A producir, a saco, ¿eh? ¿Enfermos? Estrangulando a todo el mundo.